La peligrosidad de esta bacteria radica principalmente en las características ecológicas y biológicas que tiene la bacteria. En primer lugar, esta bacteria tiene una alta diversidad genética, es capaz de recombinar entre diferentes especies. También radica en que es capaz de infectar a una amplia gama de huéspedes, de plantas de especies diferentes, a más de 300 especies diferentes. Cualquier vector que sea capaz de llegar a los vasos silemáticos es un potencial vector para poder transmitir esta bacteria planta a planta. También radica en que es capaz de multiplicarse dentro de la planta sin mostrar síntomas. Y por último, en que básicamente esta bacteria habita los vasos silemáticos dentro del sistema vascular de la planta, por donde asciende el agua y las sales minerales. De manera que el control o el acceso a poder manejar esta bacteria es bastante complicado porque está escondida dentro de esos vasos silemáticos. Hay diferentes métodos para controlarla, desde métodos más legislativos con cuarentenas, hay que hablar más que control de un manejo integrado de esta enfermedad. Y bien controlando también los potenciales vectores y un método de control sería una resistencia, desarrollar plantas que sean resistentes. Pero como digo, hay que aplicar tanto método de exclusión, de erradicación, control biológico y llegar a resistencia. Pues esto es particularmente importante porque según la Asociación para la Seguridad Alimentaria Europea, precisamente destaca que para esta enfermedad no hay ningún método que esté disponible para poder curar plantas que estén infectadas. Y un método alternativo que ahora está siendo bastante prometedor en el contexto de agricultura, pues es la utilización de bacteriófagos como virus, que son capaces de matar de una forma muy específica a bacterias, de manera que se conoce como el término como una aproximación de terapia de fagos, de manera que podría ser una aproximación, una metodología para poder, utilizando estos virus, poder controlar o reducir las poblaciones de estas bacterias en campo.